Con Cuadriente News te conecta, vigilados supersubsidios. La Cámara Colombiana de la Construcción Camacol, Cúcuta y Nororiente llevará a cabo del 9 al 11 de septiembre la octava versión de la Feria Inmobiliaria y de la Construcción en el Centro Comercial Ventura Plaza. Pueden encontrar todos los bienes y servicios, todos los productos y todo lo que necesitan para tener su nueva casa, su casa soñada y que la puedan remodelar también con lo que vamos a ofrecer en la feria. Durante los tres días de feria harán presencia más de 40 expositores. Además, los asistentes podrán hacer parte de las jornadas académicas con temas de construcción. Con Cuadriente invita a todos los hogares que se postularon en la segunda convocatoria de este año 2016 que lo realizaron durante los meses de junio y julio que acerquen en el marco de la Feria Inmobiliaria y la Construcción de Camacol a realizarse en el Centro Comercial Ventura Plaza el día 10 de septiembre a las 4 de la tarde. De igual manera, se extiende la invitación a todos los hogares que han sido beneficiados con el subsidio de vivienda para que apliquen el beneficio durante la feria y puedan escoger su proyecto de vivienda. Solo beneficios con Cuadriente